¡Hola! ¿Qué tal gente de Mascotas Exóticas? Estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión hablaremos sobre el Hidrosaurio Crestado Filipino, Hidrosaurus Pustulatus. Pero antes de comenzar con este video te invito a que revises la descripción, ya que ya encontrarás links hacia nuestras redes sociales. Y bueno chicos, también los quiero invitar a que revisen la descripción, ya que ahí estará el link al Instagram de la persona que me ha estado ayudando con estos videos y sin nada más que mencionarles, pues vayan a ver la descripción y continuemos. Y ahora sin nada más que decirte, comencemos con el video. El Hidrosaurio Crestado Filipino es notable no solo por su impresionante tamaño de hasta un metro de longitud, sino también por su aspecto bastante espectacular. Los adultos de este gran lagarto moteado gris verdoso cuentan con una cresta bien desarrollada de escamas en forma de dientes en la nuca desde el cuello hasta la espalda. La característica más distintiva de los machos adultos es la cresta erecta en la base de la cola, que puede ser de hasta 8 centímetros de altura, la cual le proporciona la propulsión para que pueda nadar a través del agua. Y probablemente también juega un papel importante a la hora de marcar su territorio y en la termorregulación. Otra adaptación a su medio acuático son los apéndices en los dedos, que le ayudan a nadar e incluso le permiten caminar a través de la superficie del agua, observado sobre todo en los jóvenes que son más ligeros. Pueden llegar a medir hasta un metro de cabeza cola, poco se sabe sobre el comportamiento social de este lagarto. Las hembras se reproducen una vez al año, pero pueden poner varias nidadas de huevos en una temporada. Cada puesta normalmente contiene de 2 a 8 huevos y son enterrados en un agujero poco profundo excavado en el suelo cerca de la orilla del agua. Las crías emergen después de unos 2 meses y son activas y ágiles, lo que les permite escapar de los numerosos depredadores que pueden estar al acecho en las inmediaciones tales como serpientes, aves y peces. Al igual que sus padres, los neonatos son buenos nadadores y buscarán rápidamente refugio en el agua para escapar de un peligro inminente. El hidrosaurio crestado filipino es omnívoro, se alimenta de una gran variedad de material vegetal como hojas, tallos y frutos. Puede complementar su dieta con insectos ocasionales o crustáceos. El hidrosaurio crestado filipino es endémico de las filipinas, donde se encuentra en todas las islas excepto Palawan. Lamentablemente, el hidrosaurio crestado filipino se ve amenazado por la pérdida de hábitat y la degradación, además de la presión de la caza, sobre todo para el comercio de mascotas. Y pues bueno, si te gustó este video puedes regalarme tu like, dejar un comentario y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en otro video. Adiós.